Alberto Fernández lo sostuvo al recibir en la Casa de Gobierno a la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Esto decía el mandatario argentino en una declaración conjunta que brindaron esta tarde en la Casa Rosada. Desde el Mercosur hemos trabajado todo este tiempo junto a los demás países miembros del Mercosur para presentarle a la Unión Europea los requerimientos que el Mercosur hace. Que básicamente tienen el propósito de terminar con los desequilibrios o las asimetrías que existen objetivamente entre ambas economías y que nosotros necesitamos aclarar para preservar el desarrollo propio de nuestra región. Nosotros queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea pero que balancee las economías de cada una de las regiones. 23 de los 24 distritos del país superaron los niveles de empleo previos a la pandemia. Así lo señala un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino. El informe revela que en 19 provincias el crecimiento respecto de febrero de 2020 es mayor al 5% mientras que en otros 5 distritos el crecimiento se ubicó entre el 2% y el 5% en relación con el mes previo a la irrupción de la pandemia. Internacional. Donald Trump se declaró no culpable ante el Tribunal de Miami por el caso de los documentos clasificados. El expresidente estadounidense había llegado al tribunal en medio de fuertes medidas de seguridad para comparecer ante un juez para la lectura de los cargos en su contra. El líder republicano que aspira a su reelección el año próximo insistió en los últimos días en que no hizo nada malo y que todo el caso constituye una persecución política para frustrar su retorno al poder. Más información en telam.com.ar Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Que nadie desescuche el cono del silencio. ¿Cono del silencio? De los recados. Incompetentes. Matales. Dopencos. Fisierdes. Ustedes se creen matones. Ustedes no se me reen de nombre. Pero mirá quién vino. Que nadie nos escuche a tu vida nuevamente. Qué programa chetardo este, ¿eh? Ah, qué lindo. Ya es que lo espero toda la semana para venir. Sí, bueno. De hecho, venís hasta acá para hacerlo. Cosa que te agradecemos. Mi querido Marcelo Javier Saromane. Sebastián Ramos y Mauro Bello. Le dan nuevamente la bienvenida en esta edición. Creo que 475. Sí, sí. Por ahí andamos. Igual no cobramos por cantidad nosotros. No, solo por calidad. Sí, exactamente. Podés pagar este programa nada más o, bueno, suscribirte a todo el año como el gimnasio y no escucharlo nunca. ¿Cómo hacemos con el gimnasio? Perfecto. Queridos, ¿cómo andan? Qué bueno verlos. Feliz cumpleaños, mi amor. Cumpliste 50 años. Quiero que todo el mundo lo sepa. 50 mil años, sí. El chino, nos opera el chino hoy. Hoy el chino, un gustazo. Otro lujo que nos damos. Sí que sí. Bueno, ya la mesa tiene 50 años por 3. Sí, tenemos otro cumpleaños de saludar. Un oyente que manda mensaje en todos los programas. Carlitos. Carlitos cumple 13 años. Gran amigo del programa. Feliz cumpleaños, Carlos. Qué lindo que sos, papá. Yo creo que conoce la ciudad o la región a la que nos vamos a referir. Sí, hoy nos vamos a mudar, así como hemos viajado a Nápoles con de la mano de Maradona. Exactamente. Hoy viajamos de la mano de... Y hoy de la mano de Leo Messi. Toda la vuelta vamos a dar. Nos vamos a trasladar a la península, a la Florida. Qué lindo. Ese pantano recuperado para las clases altas y las... Las clases altas de todo el mundo, salvo a Argentina, que va a la clase media. Media. ¿Qué sé? Era aspirasonial. 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 Y los jubilados. Y los jubilados norteamericanos. Sí, muchos jubilados. Correcto, es verdad. La Florida dice que hay buen tiempo, esas cosas. Es verdad. Y ahora debe estar... Húmedo, che. No sé si fueron ustedes a Miami. Yo... Húmedo. ¿Vos sabés que cuando armamos la consigna, que ahora la podemos decir ahora tempranito, ¿no? Sí. O vendemos un poquitito Miami hacia la gente... Vendemos Miami y vendemos consigna. No lo pensé en el momento porque estaba como enloquecido con otras cositas, pero tengo una anécdota para contar. A ver, a ver. Dígala, dígala. Ahora. Sí. Mucha anécdota. Ya mismo. Yo en Miami estuve por error. Sí. Bien. Siempre. Siempre. Siempre igual. Siempre igual. O sea, por supuesto que no fue un error mío, fue un error de ellos. Esperá. Pará, pará, pará. Yo una vez estuve por error en Lanús, pero en Miami. ¿Cómo llegaste por error a Miami? Yo por error en Lanús estuve 10 años. Felo. No, che, saludo a toda esa gente querida. No, yo por... Pues bueno, no, hubo problemas con... Había nieve donde tenía que ir y me bajaron donde no había nieve. Bien. Miami no hay niña. Era en Miami. Pero además que no te bajaron en el Sahara. Vamos a un lugar que no hay nieve. Che, ¿qué tal? Me bajaron en Miami. Y entonces mi mujer, ¿qué hacemos acá? Había que quedarse un día y, bueno, contacta porque tiene una tía que vive ahí en Miami. No, me pregunté bien dónde, pero vive en Miami. En una zona como si fuera un salicidro. En Fort Lauderdale. Me voy a estar diciendo Fort Lauderdale. Como si fuera... O Kiwis King. Como si fuera... Kiwis King. No desconozco. Pero como si fuera un salicidro de acá. Bien. Bueno, entonces teníamos un auto que se alquiló, bueno. Entonces vamos en esta dirección. Cuando estábamos llegando, esto era diciembre. Cuando estábamos llegando, bueno, ¿dónde es? Ella como que tenía una idea, qué sé yo. Y había todo un despelote, camiones bajando cosas, bajando mucha mercadería, camiones heladeras, gente disfrazada de mozo. Dos de la tarde era esto. ¿Un quince? No era un quince, era ya para Navidad. Y me dice, pero eso es en la casa de mi tía. Bueno, no era la casa de la tía, era la casa anterior. La casa de la tía era la lindera, ahí está donde estaba todo este despelote. Que había, nosotros íbamos como en una camioneta que teníamos así, y había apostados en la puerta dos elfos, todo vestido de verde. No sabía que había elfos en Miami. Diciembre. No, yo tampoco. Se ve que los habían traído de algún lado. Y entonces... Muy bien, por error. Bueno, llegamos a la hora, tía nos recibe y nos dice, no, esta es la casa de la hija de Gloria Estefan. ¡Epa! Y esta noche es la fiesta de Navidad de la casa de Gloria, de la hija de Gloria Estefan. Canta Gloria, claro. Canta la noche Gloria, qué lindo. Hoy tenemos a Gloria. Pero era para chicos, era para chicos. Y Gloria para chicos, hacemos Gloria para chicos. Y yo estaba con mi hijita que tendría ahí, Muri tendría 7 años, una cosa así, hace bastante. Y nada más, tendría 12 años, 11 años. Y bueno, y la cosa es que había una ligustrina por medio. Al colarse. Y era la vecina, dijo, bueno, estamos invitados. Y nos mandamos por la ligustrina. Y habían... Todo rayado. Todo rayado. ¿Por qué no por la puerta? Conozco varios oyentes que pasaron por la ligustrina. Porque tenían, eran muy amigos y el paso era por ahí. O sea, no se molestaban por el paso por la puerta. De verdad, eran muy amigos. Y llenos de nenes. Y con sus madres. Estamos hablando de una fiesta con cien nenos. Con una cantidad de dispositivos. O sea, los inflables toboganes eran de 4 pisos. Cosas para firmarse. Esos jueguitos para saltar el pumping que le pone la música y lo tiene que imitar. Todo un nivel de juegos artificiales. Pedí una joda. Eso es Miami, ve. Eso es Miami, por favor. Eso es Miami, boludo. Así que llegás a Miami y te recibes como una fiesta. Ahí donde yo voy, se arma una fiesta. Pero ¿por qué estamos hablando de Miami? Por el amigo Lionel, ¿no? Que se va a Miami. Yo creo que Miami estaba fuera del radar del argentino medio últimamente. No te creas. Está lleno, está lleno. Sí, van igual, ¿no? Bueno, está lleno, está lleno. Está bien. Pero como, no sé, yo la verdad que hacía rato no escuchaba mucho hablar de Miami. No, está lleno, está lleno. La cosa es que este chico, el Lionel Messi, mejor jugador de la historia del fútbol, decide ir a jugar al... ¿Por qué? Último equipo de la Major League Soccer, League Soccer, League Soccer de los Estados Unidos. Sí. El equipo que va último. Fue a retirarse de alguna manera. No, yo pensaba, yo pensaba... A buscar tranquilidad. Terminó la del Mundial, salió campeón que dijo, ya está, ya está, ya está. Hizo toda la de Maradona, la que le faltaba de Maradona. Y ahora va por Pelé. Va a jugar a Estados Unidos, se va a ir a comer un pibe. No, pero bueno, hacer la del... La pregunta es, ¿qué copa le falta a Messi? La Libertadores. ¿Cuánto falta para que, cuánto falta para que dos equipos de la Major League Soccer jueguen a Libertadores? Si juega cada uno de la Libertadores con 48 jugadores. El Chiqui ya la está tramitando. Ya la está tramitando el Chiqui para que el año que viene juegue a Libertadores. Sale campeón de la Libertadores y se empata a Julián Álvarez. Porque ojo, Julián Álvarez le gana en títulos internacionales. Claro, pero además ganó todas Julián Álvarez, increíble. Todas las finales que disputó jugó. Ese pibe es un tocado... Sí, está a la par de Ronaldinho, mirá vos. Es terrible. Ahora, pero analizar un... Podemos analizar un poquitito cómo... Porque yo escuché cada cosa. Va a buscar tranquilidad. Miami no es un lugar tranquilo. Sí, para los pibes. Hay gente grande. Si quería tranquilidad, podía haber ido a jugar a la Liga de Austria. Que es re lindo Austria. Son medios nazis ahí, boludo. Bueno, este va justamente el equipo de los más canosa. Mucho frío, mucho frío. Este es justo el equipo de los más canosa. Más canosa. Antonella quiere ir de shopping a Miami. El gusano, el rey de los gusanos. La política no. Acá no va la política. Él va a jugar a Miami. Le gustó la camiseta rosa. Entonces, insisto en que Austria era un lugar más tranquilo para Messi. No, mucho más hostil. Acá tiene Medellita. A ver. ¿Quién estuvo en Miami hace poco que mandaba fotos de la praia? Yo creo que Messi está siguiendo, de esto lo digo de verdad, sin broma, al tipo que mejor, uno de los tipos que mejor entendió el momento en el que estamos. O sea, en la tercera década del siglo XXI, lo digo de verdad, me parece que Sergio Güero es un tipo que entendió los medios de comunicación, el tema de monetizar. Se lo hicieron entender también, pobre, ¿no? El físico se lo hizo entender. Yo no sé, porque el tipo es un grande... El tipo firma con Barcelona y a los 15 días le dicen, che, pipi, no puede jugar más al fútbol. No, pero ya se había metido en el tema de redes sociales que era muy gracioso. Le sale todo muy bien, o sea, tiene todo el tema de la liga, tiene armando, son grandes negocios. No es un tipo que genera entretenimiento nada más. Es un gran desarrollador inmobiliario en Miami. Ah, de verdad. Enorme. Mirá. Enorme desarrollador inmobiliario en Miami. Yo creo, de verdad lo digo, me parece que Messi, que además es un tipo que es de refugiarse en los pocos afectos que ha desarrollado, por un tipo que se lo ve, si no, no un tipo muy extrovertido socialmente. Yo creo un poco que el tipo está en esta búsqueda, que el otro le presenta, yo creo que Abuelo efectivamente tiene un Benite a Miami porque está esto, esto, esto y esto y tiene un montón de cosas para hacer. Y le puede abrir todas las puertas. Es el futuro, digo. Hay dos cosas. Miami. Hay dos cosas. Dejalo que desarrolle. No, 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 pero bueno, quiero entender si lo que está diciendo es, viene elaborado, viene de desarrollo o es... El desarrollo inmobiliario en Miami es el más vertiginoso de los Estados Unidos. Claro, claro. De verdad. Sí, sí, sí. Y además... La burbuja, la burbuja de Estados Unidos nace en Miami. En términos de desarrollo, ya no Miami, Estados Unidos, el fútbol en los Estados Unidos es todo un terreno fértil por delante. Vamos a tener un especialista hoy que nos va a contar, periodista argentino que hace muchos años vive en Estados Unidos. A ver si es verdad. A ver de qué está hecho el fútbol. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Y también vamos a saber si despierta pasiones, si despierta interés, si tienen hinchada... Tenemos dos entrevistas muy importantes hoy... Reveladoras. Relacionadas con Miami. Una última vinculación quiero hacer con el tema del futuro. ¿Se acuerdan que hablamos del tema del metaverso la semana pasada? Sí. Justo en esa semana salió el dispositivo de Apple para incorporarse al tema del metaverso, que son estos anteojos de realidad virtual. Inmersivos. Donde juega, entra a jugar, con la potencia ya sabemos que tiene en evolución y todo, Apple TV. O Apple, perdón, la empresa Apple. Y Apple TV es quien detenta por 10 años más los intereses de la transmisión de la liga. Está todo concatenado. Tenemos en el que viene Copa América en Estados Unidos, tenemos en dos años, tres años más, el Mundial en Estados Unidos, Messi yendo a Estados Unidos. Acá nadie es improvisado. Estamos hablando de que nadie es improvisado. No sé si es el futuro o qué, pero nadie es improvisado. De hecho, a punto tal que la Copa Centenario América se terminó jugando en un lugar en Estados Unidos que no participa en la Copa América. Messi se va a un club que pertenece a los más Canosa. Sí. Canosa en el N+. Toda relación, papá. Acá está todo concatenado. Opa, ahí tiró una bomba, ¿eh? Correcto, muy bien. Bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 me gustó, ¿eh? Porque aparte de esto, vemos día tras día, semana tras semana, que los tópicos y temas que tocamos luego salen a la luz de modo explosivo. Vos hablando del BR, ¿qué hablamos del BR? Viviana Canosa, ponchame las tetas. Viviana Canosa tiene que ver con más Canosa. Canosa, ya está haciendo campaña, llamó a Messi, le quiere comer el gato a Antonella. No. No, 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 mentira. Bueno. Y vamos a tener una consulna para que... Bien, bueno, entonces Miami, Miami, Miami. Miami, ya saben por qué tienen que ir todos a Miami este verano. No sean padres. Claro, piensan en Miami y qué se les viene a la cabeza, ¿sí? La ciudad de Sonic Crocket. Yo pienso en... Si alguien se acuerde. Porque Miami es como una, como ustedes dijeron, es aspiracional, por lo menos desde la clase media. Vamos Miami, vamos Miami. Vamos a comprar cosas a Miami. Vamos a comprar cosas a Miami que vas al mall y vas al mall y te compras la revera por dos pesos. Bueno, de hecho, todo por dos pesos, acá me apuntan, se transmitía desde Miami. Claro, claramente, claramente. Acá apuntan por YouTube. Con Mauro y Marcelo. Claro, con Mauro y Marcelo, justamente vos y yo. Con Mauro y Marcelo. De Miami. De Miami. Sí, acá, sí, Guillermo nos apunta a eso, yo ya me había un poco olvidado, pero volvemos a... Exactamente. Es verdad que eran estudios desde Miami. Sí, 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 sí. Era muy Miami ese programa. Sí, es verdad, totalmente. Bueno, yo pienso... Así que bueno, ¿qué te dispara? Yo pienso en el Out Run. ¿Qué es el Out Run? Ah, el videojuego. El videojuego. El videojuego. Palmerita. Era el Ferrari convertible rojo, con la chica al lado y el tipo manejando con el pelo de viento y había muchas palmeritas. Te vieron por ahí corriendo esta semana. Sí, sí, sí. Te vieron corriendo. Hemos participado de... El campeonato mundial de... De Virtual Run. El Out Run. Sí. Correcto. Bien. Bueno, así que nada, lo escuché. Queremos escuchar su audio. Perdón que interrumpa. Mando saludos a los fanáticos de Ferrari que ganamos las 24 horas alemán. ¿Ganamos? 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 Después de tantos años, sí. 24 horas alemán. Ah, bueno. Pero eso no es Fórmula 1. No, no, alemán. 24 horas alemán. Es Endurance. No sabía que eras de Miami, de Ferrari. Pensé que eras de... Estos argentinos somos Ferrari. Estaban Endurance. ¿Sos argentinos o de Ferrari? Ok. Sotifosi. Bueno. Listo. ¿Se escuchó la consigna o no? No. Vamos a la consigna. Decimos Miami. Sí. Vamos a decir Miami. ¿Qué te tira la cabeza cuando decimos Miami? Lo primero que se te viene. Mucho. Ford. Mucho. No, Ricky Ford. Ricky Ford es... Ricky Ford diciendo Miami. Miami. Ricky Ford es moneda corriente. Así que pueden escribirnos o mandarnos un mensaje a más 54, hablando de más canosa. Bien. Más 54, 911, 6516, 4446. O pueden escribirnos acá por el canal de YouTube, ¿sí? Radio Caput. YouTube Radio Caput. Escuchamos. Y ya algunas cosas ya van diciendo. Outrun, acá el jueguito. Bien, bien. Pero bueno, tenemos mensajes. Si alguno quiere, mientras hablamos de Miami, la gente... Vamos primero. Vamos, vamos. Temita. Nos vamos a Miami con los babasónicos. ¡Oh! En este programa, el soccer. Y después tenemos invitados, así que quédense por ahí escuchando. Vistazo Miami de los babasónicos. Paraguayana, Paragualdo. Paraguayana, Paraguayana, Paraguayana. ¡Suscríbete al canal! 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 a venir los botiquines más baratos matruchos también, pero más baratos Made in Taiwan no pueden competir con los botiquines Made in Taiwan, Made in China, Made in Tailandia entonces empiezan a ver qué pasa con la industria ¿qué hacemos con la fábrica, campeón? eran además familia eran cuñados cuñados, ahí está, eran cuñados ¿qué pasa? a Luppi en particular se le aparece uno y le dice mira, con esto del del rulo financiero dice, yo voy a poner un banquito un banco y vamos a pero necesitamos gente de confianza y vos sos de confianza entonces Luppi dice, yo acá me estoy fundiendo Arteche viene el tal Arteche que era Gianni Lunadei le dice, sí agarra Pito y Cadena a entrar como gerente del banco, súper gerente del banco y rápidamente con el rulo financiero de la dictadura se hace empieza a entreguita, guita se compra auto nuevo cambia el coche cambia la casa tiene amante se empieza a empilchar como loco y Julio Gracia que queda con la empresita mira de reojo pero se mantiene honorable a la empresa familiar hasta que en un momento cuando el rulo financiero se acaba porque era obvio que se iba a acabar Arteche se va a Miami desaparece desaparece ese guion de esa película expresa exactamente lo que pasó en esa época quedó un tendal de banco cerrado totalmente oficina financiera vaciada de un día para el otro gente que quedó colgada y me acuerdo que en esa película está la escena de los tipos en el aeropuerto yendo a buscar a uno y ves toda la fila la fila con los televisores de argentinos empujando carritos con televisores eso mismo bueno Arteche se va desaparece el banco quiebra yo creo que es a la que le va a hacer agüero a Messi no son muy amigos un día agüero va a dejar colgado el rulo financiero cuando caiga todo este sistema el último que va a caer es Miami para mí bueno y lo deja a este que se da cuenta que es el único el único que aparece como titular del banco firmante del banco el famoso Arteche la reputa que te parió porque Arteche ya no le contesta más el teléfono Iván Cana Iván Cana Iván Cana y lo lindo del final es que Julio de Gracia cuñado en ese momento en la película Rubén Molinuevo baile dice en la en la cárcel dice el diálogo final dice empieza a llover dice uy dice está lloviendo dice que bueno para la cosecha porque con dos cosechas nos salvamos porque con dos cosechas nos salvamos y termina ahí y el otro en Cana es espectacular espectacular Miami Miami espectacular esa película es espectacular sí ahí está hubo problemas transistoriales pero tenemos aquí a nuestro invitado a nuestro primer entrevistado de hoy estamos hablando nada más y nada menos del periodista Javier Andrade muchos los conocerán por su trabajo en MTV allá por fines de los años 90 el hombre se ha quedado allá a vivir en los Estados Unidos y desde hace vivió en Miami mucho tiempo y hace ahora tres cuatro años tuvo uno de los primeros programas de de soccer transmitidos por internet allá en él ahora vive en Los Ángeles pero se volvió a mudar que se llamaba Esto es Fútbol MDS un precursor de eso y lo tenemos aquí con nosotros a ver si lo podemos escuchar hola Javi ¿nos escuchás? hola hola sí perfectamente Seba ¿cómo estás? bien bien todo de primera ¿cómo anda por ahí todo? bien bien acabo de volver a mi casa hace un minuto así que no podía haber sido más oportuna la llamada bueno ¿te imaginás que te llamamos por todo este acontecimiento que se está viviendo en Estados Unidos especialmente en Miami donde viviste varios años y bueno con tu experiencia también queríamos un poco saber de qué se trata la MLS qué es lo que qué es lo que podemos esperar de esa liga la verdad no sabemos nada nos enteramos el otro día que el equipo al que va Messi está último no primero nos enteramos que existe sí claro después nos enteramos que está último así que contanos un poquito cómo danos tu tu visión de la MLS un poco para para entrar el tema bueno mira primero gracias por recordar el programa hicimos lo hicimos en el 2021 estábamos los dos sin trabajo lo hice con Adrián Sosa el baterista de bajo fondo que es el que me me inició en la en la MLS porque digamos nunca le di pelota la verdad a la liga de acá pero digamos he ido a ver otros deportes antes que ver la MLS pero la verdad es que tenía un punto en lo cual él decía que se iba a explotar que se iba a explotar y cuando venga Messi o sea tenemos en el 2021 hicimos toda la toda la temporada en la verdad que yo no tenía idea cuán cuán larga era porque digamos no se define normalmente se juega bueno primero y principal no hay descensos entonces son como franquicias que juegan permanentemente los mismos equipos y van incorporando nuevos equipos hasta un campeonato de 70 digamos claro digamos se juega en dos zonas la zona este y la zona oeste y luego se hacen como unos play o sea se hacen play-offs y entonces es como interminable si te lo ponés a pensar nosotros arrancamos y dijimos bueno empezemos hagamos algo así como fútbol de primera para la MLS y entonces empezamos en abril y cuando estábamos a fines de noviembre no podíamos creer la cantidad de episodios que habíamos tenido que hacer para el podcast claro pero estuvo buenísimo pero podrían haber averiguado antes como era el campeonato o no Javi es que él lo sabía él lo sabía vos pensaste nadie sabía nadie sabía vos pensaste claro es peor que el Chiqui Tapia digamos en septiembre me imagino los dos de septiembre terminando un programa diciendo che esto cuando termina no sé no sabías vos bueno hicimos 33 programas y no cubrimos cada semana para que tenés una idea hicimos 33 semanas casi seguidas porque hubo algunos parates por razones personales así pero viajes y tal pero si hubiéramos hecho todo completo creo que hubieran sido 38 39 o 40 semanas de las 52 del año con lo cual es un torneo interminable y ya pensaron disculpame una más disculpame una más pero ya pensaron en volver a hacerlo me imagino y si pero Adri tiene un muy buen laburo ahora y yo también tengo mucho trabajo la verdad que es un o sea está bueno porque estamos o sea nosotros tendríamos que si viste con eso nos empezamos a acreditar para el mundial ¿entendés? y porque nos daban acceso a los a los estadios y todo o sea la verdad que la organización es bastante ágil en responder a eso y como una forma de promoción que uno no hable de la liga ya nos daban pelota a pesar de que fuéramos un podcast viste que estábamos haciéndolo y no eran además dos argentinos ¿entendés? que al principio decían no pues tendría que haber una voz femenina tendría que haber acá una voz mexicana pero bueno nosotros nos largamos y dijimos hagamos este programa igual y nos divertimos porque mezclábamos la música y la MLS y obviamente que Miami era uno de nosotros o sea en el 2021 Miami tenía al Pipita Higuaín entonces obviamente lo cubrimos bastante y era uno de los mejores pagos porque tienen jugadores que cobran más que los demás y hay algunos que cobran como un salario de un trabajador normal y hay otros que cobran como Chicharito Vela que era el de Chicharito Hernández juega en el Galaxy ahora que lo he seleccionado Carlos Vela era la estrella del 10 de Los Ángeles LAC o sea Los Ángeles Fútbol Club y Higuaín estaba en Miami los tres ganaban alrededor de 6 millones de dólares al año y todos esos y todos esos salarios los publica la MLS en su website es todo muy muy claro entonces vos sabés por ejemplo cuando estaba Wanchope que vino a jugar a Minnesota y ganaba un millón me encanta me encanta la frase Wanchope vino a jugar a Minnesota es muy bueno bueno y contame un poco a donde va a jugar Messi que es el fútbol el soccer norteamericano el Inter Miami es el equipo de el Inter Miami y el equipo de de Bessam y de los hermanos Mark digamos que son los hermanos que tienen mucha plata ahí y y bueno entonces estaban de le joder ya en el 21 decían que lo iban a traer a Messi que estaban iniciando gestiones con Messi y tal y tal y insistían y nosotros en algún programa incluso lo hablábamos y todo pero nunca lo creímos de verdad hasta que hasta que el otro día vimos el anuncio que creo que es buenísimo para la Copa América que viene para el Mundial 2026 que se juega acá en Estados Unidos en México y en Canadá la final creo que va a ser acá en Los Ángeles porque es el estadio donde juegan los Los Ángeles Rams que es un equipo de fútbol americano que digamos de repente en Los Ángeles no tenía equipos de fútbol americano y de repente importó dos porque son franquicias que atraen mucha gente en distintas ciudades las traen para acá los Rams eran de San Diego y los trajeron para acá hicieron este estadio mega estadio que es donde yo vi a los Rolling Stones actuando por primera vez sin Charlie Watson en octubre del 2021 exacto es una especie de es un monstruo que va hacia abajo entonces cuando uno viene caminando por la calle yo creo que esa va a ser la sede la final del Mundial cuando uno va entrando a la calle estás a la altura del tercer piso de lo que es el estadio porque hay dos para abajo abajo está digamos el césped y el escenario en el caso de los Rolling Stones y después tenés dos pisos más para arriba entonces es como el efecto de un anfiteatro a nivel sonoro estaba increíble y el techo es corredizo es visible entonces están en camino de los aviones que van bajando en el aeropuerto internacional de allá el LAX y bueno la verdad es que esto es una experiencia infernal y yo creo que acá se va a jugar la final del Mundial Javi pero escuchá el Messi viniendo acá imaginate que es como la frutilla del postre el problema ¿a dónde va? yo tengo entendido que vos estabas hablando de ese estadio tengo entendido que el estadio están haciendo uno nuevo para 25.000 pero tiene un estadio de 18.000 personas y que por supuesto no se llena bueno ahora sí se va a llenar la idea la idea de la liga muy inteligente por otro lado para la televisación es que los estadios no tengan más de 25.000 espectadores para que estén siempre llenos y de ellos están por ejemplo había un equipo que era el nuevo después de la temporada en la que nosotros estábamos cubriendo en el 21 había un equipo que estaba iniciando no me ha conocido a San Luis o no en donde fue a jugar el de River ese tatuado el de River el de River el tatuado el que se sacó la camiseta en la cancha de Boca y mostró un león atrás no me acuerdo es tonto estaba en Rusia ¿cómo era? bueno no sé don't worry no 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 sacó cabenay bueno uno de estos uno de estos juega cabenay no 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 más joven más joven más joven bueno cuando ganaron tres a uno él se sacó y si el tercer gol se sacó y mostró un león en la espada el punto es que el punto es que Messi por ejemplo en la temporada 2021 el Inter Miami que tenía Higuaín como estrella fue la defensa más vencida y la defensa central de Inter Miami era Figal y y el de River el Funemori el que comete el error contra Villa no el que comete el error contra Villa en el 1 a 0 Pire ese Fernández Pire González González Pire qué dupla esos dos eran la defensa central de Miami eran los titulares y fueron la defensa más vencida de todo este torneo y vos decís que le prometieron que le prometieron a Messi algo más o que Messi ya sabe a dónde va yo yo creo que sí sabe a dónde va pero lo que lo que es lamentable están últimos en la zona este último es que eso deja muy loco al octogonal van ocio de cada lugar de cada lugar claro es que para él la temporada va a ser corta porque si no clasifican los playoffs se quedará fuera y listo claro claro esto es muy loco o sea va a participar poco bueno porque antes estamos hablando a ver tiene lógica que vaya a Estados Unidos yo bromeaba con que si quería tranquilidad podría ir a la a la liga de Austria pero bueno se entiende por qué va a Estados Unidos ahora por qué elige Mahiami no sé lo analizamos más por el lado de lo personal yo creo que la mujer también incluye a Antonella digamos ir a pasear al Bad Harbour ahí donde antes iba la de Caricia yo creo que tiene ese tipo de cosas pero Los Ángeles él podía ir a donde quería digo ¿no? podía ir a vivir a Los Ángeles pero Antonella no tiene amigos Los Ángeles tiene una gran cantidad de migrantes mexicanos entonces las estrellas de los equipos de Los Ángeles son mexicanos Chicharito en el Galaxy y Vela en el LVC entonces como que Miami tiene más sentido por la cantidad de argentinos que hay yo en el 2021 escuchaba los cantitos y son los cantitos de las hinchadas argentinas los que cantaban en los partidos de Miami y la barra es muy fiel el problema no es solo esto por ejemplo el problema es el horario en el que juegan el calor que hace o sea si Messi no se movía en Francia con el frío que hace se va a poner bronceador es que Javi hay otro tema cuando da 300 grados al mediodía y tengan que jugar con la televisación al mediodía es que hay otro tema que no tiene que jugar temprano por una cuestión de televisación en Europa por cambio de horario o sea ahí hay otro problema si juega de noche si no pero además no es solo Miami vas a Orlando después de Orlando vas al centro del país es un horno es un horno algunos partidos se juegan al mediodía otros a las 4 de la tarde y yo por ejemplo vi un partido nocturno era el clásico jugaba en Miami contra Orlando en Orlando y el Pipa Higuaín entró camiseta negra de Miami el Pipa Higuaín entró a los 60 minutos de partido a los 65 estaba pegada la camiseta al cuerpo del Pipa marcándole los abdominales digamos la humedad de Miami también la humedad de Miami la humedad de Miami la humedad de Miami Aparte tiene los viajes A nivel rendimiento futbolístico Y después tenés el equipo en el que juega El arquero el otro día Un arquero que no es el titular Yo estaba revisando Como dijiste me iba a llamar Estuve mirando anoche El arquero que habla No estamos preparados para recibir a Messi No sé si le hicieran escucharme eso Se llama Marsman Es un holandés Que era el arquero de Miami en el 2021 Y jugó en el 2022 también Pero ahora figura en Miami Pero no está jajando Entonces no sé de qué habla Pero la verdad es que sí No, el panorama que nos da La verdad que es desolador Desolador Ya esto que hay en cuenta Que se quedan fuera los play-offs Es terrible El otro día vi en el Olé En uno de estos lugares O acá, no sé Era, decía Inter Miami piensa rodear a Messi De jugadores Y entonces ponían la foto Busqué Luis Suárez Y No sé si era Jordi Alba No sé que Jordi Alba Todavía puede correr Pero Luis Suárez Y Busqué Van a estar como Messi Con la boca abierta Jugando el fútbol Se viene la etapa Se viene la etapa Más maradoniana de Messi No yendo a entrenar Lo van a ir a buscar A la playa De fiesta Gordo Bronceado El Messi que toda Argentina quiere El Messi que todo el país Se está esperando Bueno Javi Te vamos a seguir llamando Te vamos a llamar todos los marques Javi Para que nos cuentes Para que nos vayan poniendo al tanto Escuchame Ya que no te vengan a armarte un programa Te lo armamos nosotros Javi Aparte ya sabemos a qué hora llegás a tu casa Javi Javi Muchísimo Muchísimo El panorama es así Si no le compran jugadores No sé qué va a pasar Que corran por él Que lo compre él Claro Que se los compre él Escúcheme Venga a jugar y cómprese sus jugadores Bien Javi Espectacular Espectacular Me encanta escucharte Te mando un abrazo enorme Ahí para Para toda la gente por allá Nos vemos por acá Y en breve En breve te volvemos a llamar Para que nos pongas más al tanto de esto Beso grande Dale, dale Cuando quieran Abrazo chicos Abrazo Muy bien Muy bien Bueno Vamos que se nos va el programa Se nos va el programa A ver esa canción Qué cancioneta tenemos Operador Vamos a ver esa canción Cigars Es verdad Ya We got the wheels Petrols Cheap We only went there For a week We got the sun We got the sand We got the battery And the handy cam The eyes are swimming ¡Gracias! ¡Gracias! I want a close-up of that face Here comes Car Chase Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Bueno, qué interesante que estás todo Muy interesante, ¿eh? Escúchame, en un momento habló del clásico de la Florida Ajá Exactamente Porque todavía no nombramos que el jefe de la hinchada del Inter de Miami Es argentino Es argentino, es un hombre de... De Florenta De Florenta Sí, fue a vivir allá Ex hincha caracterizado, digamos, de All Boys Tremendo El tipo se radicó en Miami Y le mandaron a armar la hinchada Sí, se la pidieron por encargo Y le dan los bombos El grito de Argentina El tipo ya estuvo en todos lados Ya estuvo en todas las radios No llamó a ver si podía salir en nuestro programa No Dije, bueno, Flaco, la verdad ya te escuché la cantinela tuya Además, nosotros sabemos que Así como acá hay un Boca River Como en todos los países ahí, esto es un superclásico En el estado de la Florida también Sí, lo contaba recién Javier Bueno Orlando City Orlando City Bueno, incluso este... Cachito La hinchada de Cachito Que son los del Inter El fero del Inter Nombran Son a quienes insultan A quienes prepotean en sus cánticos Escuchemos el cántico Vamos a escucharlo Muchachos Muchachos Juega el Inter Lo vinimos a ver Sí, el mismo cachito Congan huevos jugadores Sí, claro Cantando Son pocos Hinchadas son pocos No, no estaba en casa Orlando Te esperamos en Forno de Ley Pero no vengan en auto Porque acá van a correr Tremendo Tremendo Te vamos a correr por Forno de Ley No vengan en auto Lo vamos a correr Así que yo creo que debe ser El primer caso en los Estados Unidos Que un equipo Este... Directamente insulta A sus adversarios Así que nosotros Que somos un equipo De investigación De verdad Una producción tremenda El chino nos ayudó hoy a conseguir ¿A quién traemos nosotros? ¿A Cachito de vuelta? Que lo tiene todo el mundo No, Cachito de todo el mundo Nosotros traemos al jefe De la barra de Orlando Vamos Hugo De Orlando Hugo de Orlando A ver ¿Está en línea? Hello Hello ¿Quién hablan? Hola Hola, Hugo Hugo ¿Cómo le va, Hugo? Usted Lo llamamos Argentina Somos el país De donde previene Lionel Messi Que está yendo A jugar Ahí a la liga de ustedes Bueno, lamentablemente Le digo Porque juega muy bien Usted lo conoce En el equipo adversario El de ustedes Messi, Luzer Messi, Luzer Luzer, Rosarino Comegato Planero Messi, Luzer Usted es el Según lo que me dijeron acá Usted es el jefe De la hinchada De Orlando O sea, usted es Hugo de Orlando ¿No? Hugo de Orlando Sí, sí, sí Jefe El chief El chief De la hinchada Bien Usted escuchó El cántico Que le dedicó Cachito Que es argentino Jefe de la hinchada Del Inter Cachito Luzer Luzer alegre Cachito Luzer alegre Sí, sí Pero queremos saber Un poco Cómo funciona El tema De las hinchadas Las barras De ahí Por ejemplo Ustedes van En un microescolar Aquí las microescolares Fuera de servicio Y van acompañados Por la policía Así como acá Choripanes Se juntan Se juntan 4 o 5 horas antes Y se empiezan a comer Choripanes Esa cosa Nosotros Nos juntamos Hacemos una barbecue Y con tacos También Para poner un poquito De como De latino Que el fútbol El soccer ¿No? El soccer Y después Nos vamos En un bus Que es todo 100% eléctrico Tesla Batería Litio Casneo De Bolivia Y claro Vamos Tenemos unos brazos Que van pegando Fuselaje Por fuera Y los cánticos Son todos creados Por Chad Canciones muy bonitas Alegres ¿Tiene algún cántico Alegre de esos Que hacen en la cancha? ¿Sabe alguno? Sí, tenemos Tenemos ¿Podría cantarnos uno? Nos encantaría Tenemos Tenemos uno Sí, dice Muchachos Al soccer Vamos a jugar No la agarren Con la mano ¿Qué penal Van a cobrar? Los tíos Me dijeron Que son solo dos Y aunque vos No lo creas Se puede empatar Es para educar Es para educar Un poco al soberano También No se conoce Y escucha ¿Hubo algún enfrentamiento Ya entre barras? Dicen que lo van a correr Por Fort Lauderdale Sí Sí, sí Van a correr Por South Beach Sí Porque son todos Unos alegres Alegres Los de Miami ¿Por qué alegres? ¿Por qué le dice alegres? Alegres Porque les gustan Los muchachos Los de alegres Ah, está bien Acá le decimos gay Pero está bien Pero no Acá en las hinchadas Acá ya está cancelado Todas esas cosas No se dice más Y escúchame Está caducos Ah, son alegres Cuando se preparan Para el enfrentamiento Llaman a los Stone Troopers A Mickey Y a Goofy Nosotros Claro No, nosotros Para los enfrentamientos No tenía nada preparado Lo voy a pensar ahora Hacemos Hacemos algo Digamos Como de cántico Todo cántico Y le gritamos Alegres, alegres Pero está cancelado Listo, repitimos Escúchame Pero Si Usted me dijo que Parece una IA ¿No? Una inteligencia artificial Parece ¿No será? Sí, artificial sí Jefe 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 hinchada Preguntemosle algo Como para que Lo desconcierte Escúchame Y ¿Alguna vez intentaron Juntarse a comer Una barbacoa Junto con los Con los muchachos Del Inter? Porque por eso Son buena gente No, no, no Nos cruzamos en el mall Eso sí Nos cruzamos muchas veces En el mall Y nos saludamos Felizmente No, porque ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me preocupa? Que decía que Ellos los corren a ustedes Por Forloaderle Y ustedes los corren a ellos Por Ocean Drive Entonces me da como Que no se encuentran ¿Puede ser alguna vez Se cagaron? ¿Vieron la trompada? ¿O nunca pasó nada? No No tenemos No tenemos Tanto entusiasmo Acá Nosotros Jugamos Soccer Soccer Le decimos Soccer Porque We suck at it No Somos muy malos Realmente Ah, pero ¿Son divertidos los partidos? ¿Son como cómicos? ¿No? ¿Son divertidos los partidos De fútbol ahí? ¿De soccer? Me han dicho que sí Me han dicho que sí Me han dicho que Ah, usted no va No, es lo que se para En el Paravalancha Y no mira el partido Yo no pago, claro Y no veo No veo el partido Escúcheme Ahí Hay ¿Hay negocio de trapito ahí? ¿Trapito? O sea, cuando Cuando lleva La gente lleva su auto ¿Puede estacionarlo libremente? Ahí en la calle No O hay gente que le cobra Por mirárselo Por no rompérselo Ah, hay unos Hay unos sí que Que son de vuestro país Creo Creo, sí Me han querido Me han querido cobrar Por estacionar Sí, sí, sí Ah, pero ¿no te le plantaste? Es decir, no No comprendo ¿Planta? Ah, sí, sí No No, he llamado A las autoridades Y ahí hemos solucionado todo Ah, qué lindo Ah, que ahí va Uno se llama a la policía Y la policía va Y increpa al señor Que está cobrándole Por el estacionamiento ¿El señor se va? Eh, por supuesto Tenemos todo Todo Qué raro Qué raro ¿Tiene alguna expectativa ahí Con la llegada de Messi Entonces? Nosotros vamos a salir campeones De la MLJ Vamos a salir campeones De la MLS Y campeones del mundo Le ganaremos a Cincinnati En Cincinnati Y seremos campeones del mundo No como ustedes Que tienen que ir a Japón Mire, no se ofusque No se ofusque No se enoje Porque aparte se le va como La tona Claro Claro, se españoliza usted Cuando se enoja ¿Alguien se lo dijo alguna vez? Bueno, es tanta relación ahí Es que en Estados Unidos En Estados Unidos Estudié español Estudié español Claro Sí, sí Me sale un poquito Un poquito español Mi maestra La teacher Era Era Garnacho Había como Garnacho Escuchá Escúcheme Una cosita más ¿Y usan mascotas? ¿Sí? Como en el resto de los deportes Ahí en Estados Unidos Más no tengo Nosotros Más no tengo Es el dueño Es el dueño del club Ese es más no tengo Más canosa Y más no tengo Sí, sí Está muy bien Está muy bien Nuestra 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 Mascota es el tapir No, no sabemos ¿Por qué? ¿Y quién es ¿Quién es el dueño De así como está Beckham? ¿Quién es el dueño De la franquicia? Usted Perdón que le diga franquicia No, es Es una organización Sin fines de lucro Por el beneficio De los De la Del hambre Para Para que crezcan Más y más El hambre en África Muy bien Manejado por una Inteligencia artificial Con todo éxito Bueno Hugo Muy lindo Muchas gracias También lo vamos a volver A llamar Cuando Cuando Messi vaya A ver si lo va a ir a ver Si nos puede conseguir Si nos puede conseguir una nota ¿Cuándo es el clásico? ¿Cuándo ya sabe Si juegan de visitante El clásico Jugamos en Orlando En cinco fechas Y le vamos a correr Los vamos a correr también Y le vamos a afanar Los trapos A esos alegres Bien, bien Vamos a ver si lo hacemos A los alegres A los alegres Bueno, bueno Gracias Muchas gracias Hugo Hugo De nada De nada Mucha suerte 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 Pórtense bien Pórtense bien Por favor Adiós Adiós Muy lindo Muy bien Muy bien Hugo Qué detalle de producción De este programa Tremendo Tremendo Lo del chino fue tremendo A ver si tenemos mensajes Tenemos unos mensajes Que esto está Explotando Explota esto Claro, me imagino Hola ¿Cómo andan? Soy Muri A mí Lo primero que me llena la cabeza Cuando pienso en Miami Es obviamente Ricardo Ford Ricardo Personas de místicos Si los hay El I know you want me You know I want you I know you want me Es lo primero que se me viene a la mente Y después Una ciudad De lujo Mezclada con una onda caribeña Que le da todo Muy buena onda Está bueno Miami Está bueno Un beso Parece que le gustó Beso Bien ¿Alguno más? Hola muchachos Que nadie nos escuche A mí me hace acordar Primero a mi papá Porque le decían Croquet Por la serie ¿No? Y él se la recreía Oye Llegó Se perfumaba Salía airoso Por la calle Se creía lindo Inventaba anécdotas Estaba muy comprenentrado Por la serie Un beso grande Un beso para mi bici Que está en otra galaxia Gracias a todos Que nadie se escuche Radio Caput Vamos muchachos Me gustaría De verdad Ir ahora A Miami A ver La movida de Messi Pero por supuesto Ni lo pienso Si pudiera Me voy a ver A la movida de Messi La gente se quiere ir a Miami Se quiere ir a Miami La gente se quiere ir a Miami Todos nuestros oyentes Quieren A ver Los martes Acá habla La de Ezequiel De Ramos Filoyente Nada La consigna No sé si va Si va a andar bien Miami Nada Me recuerda Eso que ya nombraron O sea El shopping La playa Ir a pasear Orlando cerca Parques Pero nada Ya que nombraron la MLS No quería dejar de nombrar Al primer argentino Que sacó el MVP De la liga Que fue el gran Cristian Gomito Gómez De mi querido No a Chicago No pude dejar pasar Joder Chicago El momento este Pionero La MLS De acordarme All boys Chicago Tenemos Un abrazo Un abrazo Felicitaciones Por el clásico Acá Alfredo Mandá whatsapp Dice Ay Messi De liberté Fraternité Igualité A la tierra De te invadiré Te explotaré No me iré Eso son nuestros oyentes Y hay otros que acá también Tengo acá una barra de mataderos Salud Que se acordó De Ricardo Ford Lasus Jiménez Cadena Oro Uno dice Falopa No sé qué significa eso Tony Montana Tony Montana Ah eso significa Ah la peli esa Ah eso se refería Lamborghini de colores Mustang Outlet Shopping Y la locación de la serie Dexter Gran serie De asesino serial Toda la gente de mataderos Karina Diego Agustín Cecilia Muchas gracias Hoy se nos fue Porque teníamos mucho invitado Impresionante Bueno A partir de ahora Miami pasará a ser el lugar Acá va a decir Bienvenidos Acá de Rapó Vamos a volver a Miami Vamos a volver a Miami Me parece Acá de Rapó Messi Nadie se ensalva acá Chau Amigos Muchas gracias Gracias Chino Gracias Chino Gracias Javi Gracias Sudo Se nos va Se nos va A cubrir algo Vamos a cubrir Chau Hasta la próxima Suerte Adiós No